Contento, contento con sobre todo el recibimiento que han tenido de ser convocados. He escuchado a muchos de ellos decir que era un sueño y es un orgullo estar acá. Entonces eso es importante, eso es lo que queremos escuchar nosotros, porque así lo recibíamos nosotros cuando éramos futbolistas. Entonces eso nos llena de satisfacción saber que estamos trabajando o vamos a trabajar con gente que tiene orgullo por estar en la selección nacional. Obviamente que el fútbol son resultados, pero obviamente los resultados vienen de acuerdo seguramente al proceso que tenga. Esta es una nueva era en el fútbol boliviano. Yo había dicho este primer día pedirle a la gente, al hincha, a ustedes que tengan paciencia seguramente con los resultados que puedan venir. No es más fácil de la noche a la mañana empezar a ganar. Cuando hay un nuevo proceso, una nueva era como esta, siempre se tarda. Pero obviamente nosotros estamos dispuestos, junto a mi cuerpo técnico, a correr los riesgos. Y de esa manera hemos tenido el apoyo de toda la dirigencia en pleno y sobre todo de la gente, a quien quiero agradecer en pleno, a la gente del país, al hincha de verdad que quiere la tricolor nacional. Nosotros estamos llanos a conversar con cualquier futbolista, pero a dar explicaciones a nadie. Entonces quieren conversar lo que quieran, estamos ahí en el hotel, conversaremos con ellos, esta noche tenemos programado una reunión. Pero obviamente que aquí hay cosas que hay que cambiar, hay que revertirlas. Aquí hay jerarquía en el fútbol, ¿no? Donde están los dirigentes, está el cuerpo técnico y están los jugadores. Entonces, no creo que sea la inversa. Entonces, vamos a tratar de que esto cambie. Entonces, ningún problema en hablar con cualquier futbolista que quiera conversar con nosotros. Para nada, estamos dispuestos a hablar. Y en cuanto a tu pregunta, si vamos a tomar en cuenta, sí. Estamos viendo, pero obviamente, cuántos días antes podrían llegar. Para que sea un aporte y obviamente no nos perjudiquen. Que es lo más importante, por cuanto creemos que somos una selección joven, que obviamente, de repente van a faltar jugadores de jerarquía. Pero no me preocupa. Sé que con actitud vamos a saber tapar todas las deficiencias que tengamos, ¿no? Usted le ha pedido en primera instancia cuatro días, le han dado tres. No es un primer, pero ¿cómo afecta al trabajo en la planificación que ustedes tenían? Un día menos que a estas alturas es muy complicado. Sí, pero obviamente que todos los clubes deben tener sus prioridades. Han invertido también y hay que no dudarse aquello. Aunque a mí me hubiera encantado que respeten seguramente el discurso que tienen. Que primero está la selección nacional por encima de todos nosotros. Pero ya está. Vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo que tengamos con los futbolistas. Porque de eso se trata, ¿no? Entonces, nada. Esperaremos que el lunes no nos pongan ninguna traba y podamos empezar con todos los futbolistas como tiene que ser.